César Arias, que nos va a contar un proyecto que están presentando ante las cámaras. César, ¿cómo estás? Diego Carbone, Julio Ricardo, y acá otro amigo también periodista, pero que la política no es su fuerte, dice, le interesa más el fútbol. Bueno, Julio, Diego, muchas gracias, un saludo para ustedes y la audiencia en común. Estaba escuchando el comentario que hacían en relación a esta conflictiva que ahora agregó Milley contra la Presidenta del Senado, desconociendo que en definitiva la Presidenta del Senado cumple acabadamente con su obligación que le marca el reglamento, ella no puede hacer otra cosa, no puede hacer lo que quiera y no está en condiciones constitucionalmente de tener que obedecer órdenes del Poder Ejecutivo. Es decir, Milley cada día agrega más elementos a esto que nosotros hemos señalado en la petición de juicio político, que es un trastorno mental y la necesidad de hacerle una pericia psicológica. Todos los días él ratifica que estamos con un piloto en un avión y el piloto no tiene las condiciones de salud mental necesarias para que el avión despegue, se mantenga en vuelo y aterrice. Lo que sucede es que recordemos que a Milley no dio con el PINÉ cuando estaba trabajando con Ernequian y lo echaron por no dar la situación psicológica necesaria. Sí, pero perdónenme, a Milley lo votó el 54% de los argentinos. A Nerón lo eligieron todos los romanos. De modo que hablar mal de Milley, más allá de sus comportamientos actuales, es hablar mal de la inteligencia, de la cultura, de los argentinos, que lo votaron masivamente. Bueno, me permite hacer una reflexión sobre sus palabras. Yo entiendo que, primero, el pedido de juicio político no importa hablar mal, sino que en base al conocimiento que tenemos que en un juzgado en Salta, un juez frente a una causa instada de oficio por una fiscal, ordenó una pericia psicológica y esa pericia arrojó algún resultado con algún elemento que nos preocupa, no es hablar mal del presidente, es pedirle a la Comisión de Juicio Político que proceda a hacer una evaluación. En cuanto a la propuesta electoral que hizo Milley, por supuesto que respetamos la voluntad expresada por el pueblo, pero fue en un pie de condiciones que no son las actuales, porque una cosa fue su comportamiento en la promesa electoral, incluso aparentando ser pareja con una actriz. Bueno, esas fueron circunstancias que ya pasaron. Hoy es el presidente y nosotros necesitamos saber cómo está. Te escucho, César. Entonces, nosotros lo único que estamos haciendo es usar las herramientas del sistema y nuestra Constitución tiene previsto expresamente y para estas situaciones que la Comisión de Juicio Político proceda a hacer una junta, porque hay antecedentes. Y le estamos diciendo a la Comisión, pida esos antecedentes antes que se pierdan. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La Comisión de Juicio Político no está integrada. Martín Menem no cumple el reglamento, no está cumpliendo con sus obligaciones como presidente de la Cámara. Fíjese qué diferencia, la presidencia del Senado cumple el reglamento y convoca a sesión, pone a trabajar al Senado. En cambio, en diputados, el presidente de la Cámara de Diputados pisa, plancha la Comisión por orden de Valcarce, porque Valcarce, 50, le dio instrucciones de no habilitar el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. Todo esto según los comentarios de Radio Pasillo. Y usted sabe que Radio Pasillo suele tener algún dato que tiene veracidad, ¿no es cierto?, de los cuales no se duda. Bueno, pero algunas veces Radio Pasillo actúa también a través de intereses, ¿eh? Ah, por supuesto que sí, pero tenemos un dato que concordantemente con Radio Pasillo tenemos la Comisión de Juicio Político planchada y no se nombran los integrantes. Bueno, ha sido un gusto poder escuchar tu punto de vista en este momento, ¿eh? Bueno, bueno, quedo a disposición cuando ustedes quieran y también es un gusto escucharlos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, César, un abrazo.